¡Ey! ¿Qué onda? Soy el Mau y este es el canal donde resubo algunos pedacitos interesantes de los directos. No olvides suscribirte porque es un canal oficial. Y cuando acabes este video, si lo estás viendo justo cuando lo subí, te espero en mi directo en Twitch, twitch.tv-mau. Si toda la gente que ve este video fuera mi directo, le ganaríamos a Ibai. Así que ahí te espero. Eh, pero bueno amigos, ahí va el chisme de lo que pasó con el Baby No Money. Hay varias personas que dicen de que, ¡ay! el stream estaba bien incómodo, se ve que está de huevo el Baby No Money. Eso es falso amigos, desde antes de que llegara el Baby No Money ya habíamos hablado con él y estaba todo chido. La razón por la cual está como incómodo, como un poco raro, es porque es un poco difícil llevar la dinámica como inglés-español. Entonces como que de repente para que la mayoría del público como que conectara y así, pues teníamos que hacer las cosas en español o decir qué estaba pasando. Mientras el Baby No Money no entendía y luego que Latte y Uriel, que eran los que más fluidos son en el inglés, regresaran como a las preguntas y todo eso. Entonces por eso es un poco raro, es como un poco pausado el stream y todo eso. Pues porque hay que estar cambiando de inglés a español, inglés a español y como que también hacer cosas en español. Aparte, para mi gusto, la verdad, siento que éramos un chingo. Entonces obviamente al ser un chingo, pues la participación de cada quien es menor. Yo siento que, o sea, y no por eliminar gente ni nada. Yo siento que yo tal vez hubiera hecho el stream tal vez con menos personas para que cada persona pudiera como interactuar un poco más o algo así. Pero igual siento que estuvo bueno el directo, la neta. Digo, la neta no fue incómodo ni nada, güey. Si literal, bueno, mejor ni les cuento. Pero literal, hicimos más cosas con el Baby, platicamos más cosas. Salimos, güey, fuimos a las luchas. Nos invitó a un club. Sabes, grabamos aparte un video para el canal de Pueblo antes del directo. O sea, realmente la dinámica fue muy buena. O sea, fue muy buena todo el tiempo. Nos llevamos muy bien con él y es muy probable que lo sigan viendo en otras cosas. ¡Saludos para el MimDragox! ¡Muchas gracias! ¡Saludos al Colosio! ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Y también resulta que tenemos amigos en común. ¡Eh, saludos de vida! ¡Gracias! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¡Saludos para Mateo! ¡Gracias! Eh... ¿Qué dice? Ya hablaste de Vultures. La verdad, casi no he escuchado Vultures. Lo puso el marco en la carretera cuando íbamos de... De... De regreso. Y pues no conecté mucho porque como estaba bien cansado, me quedé dormido. Eh... Y también ese día, amigos, ese día que ustedes vieron el directo con Baby No Money, es el día que he estado más crudo en mi vida, yo creo, güey. En mi puta vida, güey. Bienvenido, güey. Es... Ha sido... De verdad. Yo ese día llegué a la... Llegué al Airbnb como a las 7 de la mañana y me levantaron a las 10, güey. Y yo la verdad es que casi no tomo alcohol. De hecho, no recuerdo cuándo fue la última vez que tomé alcohol. De verdad, tiene muchísimo que no tomo nada de alcohol. Entonces, por eso mismo, güey. Estaba de la verga. Tengo una foto, güey. Me tomé una foto de cómo me veo de destruido, güey. No la subí, pero esta foto es de yo después de bañarme esa mañana. Y, güey, neta, se me vio una puta cara, güey. Observen esta foto, güey. Güey, es que la clave aquí son los ojos, güey. Vean el color de los ojos. O sea, como que perdió toda la pigmentación, güey. Perdió toda la pigmentación los ojos, güey. Estaba en la destrucción total, güey. En la destrucción total, güey. Estaba así pinchado de la cara y los ojos rojos. O sea, la verga. Pero rojos, güey. Culeros. Saludos por amar. Solid a vida. Mim Dragos. Colossus. Muchas gracias. Y es que resulta que el día anterior... El día anterior estábamos todos en el Airbnb. Y el puto Alexis estaba chingue y chingue y chingue. De que, oh, culeros. Hay que salir. No sé qué. Y pues a mí se me alocó. Y le dije que, ay, puchini. Hay que salir. Siempre sí. Yo le seguí el rollo a la Alexis, güey. Y de cagada, güey. Que nos traemos al Marco, güey. Que nos traemos al Latte, güey. Y la neta hicimos un squad bien chingón. Y nos fuimos de antro, güey. Y la neta estuvo bien vergas, güey. La neta estuvo bien vergas. Yo diría top mejores salidas que ha habido. Encima llegando como a un antro. Al antro nos encontramos a suscriptores, güey. Entonces, como que estaba bien vergas el ambiente. Porque había como un buen de suscriptores que conocíamos. Y era de que, ¿qué onda, güey? ¿Cómo están? No sé qué. ¿Qué hubo? Y así como que de repente un chingo de güeyes se unieron a la fiesta. Y luego el Marco. El Marco y yo fuimos a la misma universidad. Que es la Ibero. Entonces, también estando ahí en el antro. Se encontró unos güeyes que también eran de la Ibero. Y pues que ni los conocíamos. Pero como dijeron de que, ah, ustedes también van a la Ibero. ¡Ah! Y como que todavía se juntó más gente. Así de que, ah, ustedes también van a la Ibero. ¡Ah! Y como que ya éramos un vergaso de gente. Ahí que estábamos todos hechos bola y así. La neta, estuvo bien vergas, güey. Estuvo bien vergas. Bien vergas. Bien vergas. Puro white. La neta, la neta, esos güeyes que eran de la Ibero sí eran muy whites. Sí eran muy whites. Pero les caímos cabrón. Porque la Lexis le estaba rompiendo muy, muy cabrón. Cabrón bailando. Subí varias historias a mi Instagram. Espero que las hayan visto. Si no, ahorita se las enseño. Donde está el puto Alexis así en el piso bailando, güey. Y moviéndose, güey. Y neta parece que el güey está meado, güey. O sea, real parece que el güey está orinado, güey. O sea, y se arrastraba en el piso. Y se subía a las mesas. Pero... Güey, o sea, neta, neta una cochinada, güey. Neta una cochinada. Pero estuvo bien, bien vergas, güey. La neta. Estuvo bien vergas. Y yo andaba cagado de risa. Y como ya andaba bien borracho, la neta. Yo también andaba bailando así bien degenerado, güey. Y la neta estuvo bien vergas. Pero por eso, al día siguiente del directo, yo estaba muerto, güey. Yo estaba podrido, güey. O sea, yo nunca en mi vida había estado, güey. Tan crudo a la verga, güey. Estaba muerto. Y luego se le ocurre decir al pueblo de que... Y si vamos por un pollo frito, güey. Un pollo frito estando crudo. ¡Qué puto asco! Yo quería un caldo, güey. Yo quería... No sé, güey. Una puta birria o algo. Si vamos por un pollo frito, güey. Hazme el chingado favor, güey. Pero realmente, güey. Real, realmente, güey. Estuvo muy bueno, güey. Estuvo muy, muy bueno. Al día siguiente nos fuimos con el Baby No Money a las luchas. Les digo que hicimos varios planes todavía con el Baby No Money. Maybe si al pueblo le cae una lana. A lo mejor el siguiente mes nos vamos a dar una vuelta a Los Ángeles. Tal vez, ahora sí, para hacer unos pendientes y hacer otras cosas nuevas. Entonces, saludos para Pizarro. Gracias, Five Air para la fin. Charles, Max, Emil. Mil, mil gracias. Bienvenido. ¿Cómo estás? Uriel, ni visa tiene, creo. No, yo creo que ahí seríamos Publo y yo. Ahí sí seríamos Publo y yo. Porque creo que el arte tampoco puede salir del país, o no sé. La neta, ahí sí no sé, güey. Luego también, ya ustedes vieron que Lurigot sí habla muy bien inglés, ¿eh? Pero yo creo que el que mejor de todos habla inglés, yo me atrevo a decir que es late. Pero es que late es literalmente gringo. O sea, habla como español, pero no le hagan caso, güey. O sea, el acento de late es solo porque aprendió a hablar español en España. Porque cuando era niño vivía en España. Pero late tal cual es un gringo, güey. Late es un gringo. O sea, vivió toda su adolescencia, güey. Y su inicio de edad adulta. O sea, toda su personalidad la agarró en Estados Unidos, güey. Entonces, tal cual, late es un gringo. Late es un gringo. O sea, habla como español, pero la neta de español siento que no tiene nada, güey. O sea, no lo relaciono con ningún español. No se parece a ningún español que haya conocido antes. Yo a late siempre lo he sentido como un gringo, güey. Como un gringo. ¿Viste lo de Nicky? ¿Peso pluma? Este, sí. Y luego de ahí, yo diría que así los que mejor hablan inglés sería... Número uno, late. Número dos, la neta sí va... Yo digo que sí es una batalla entre Uriel y Publo. O sea, porque Publo es verdad que nació en Estados Unidos. Su primer idioma fue el inglés. Porque tuvo que aprenderlo para hablar en la escuela. Pero a los ocho años se vino a México. Gracias, hija de tu puta madre. Pero Uriel, como es mamador, pues todo el tiempo está como viendo cosas en inglés. Y películas en inglés. Y fue a la universidad en Estados Unidos. Y todo eso. Entonces, como que le tocó estarlo practicando de más grande. ¿Qué dice? Para cuando un intercambio es San Valentín. No sé. ¿Uriel fue a la uni en Estados Unidos? Sí, sí, sí. Sí, pues... Todos mis amigos son... Algo tienen que ver con Estados Unidos por alguna razón, güey. Que no entiendo. No fue a la VM. En la VM fue a la prepa. En Vancouver conocí a un cabrón que iba en la prepa contigo. A la verga. Puede ser que sí, ¿eh? Y Shela, gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo? Pizarro, muchas gracias. Eh... Y luego de ahí sigo yo. Que la neta, pues yo... El inglés que tengo lo tuve que agarrar en la universidad. Eh... Pero no, no hablo mal, güey. O sea, no... O sea, entiendo todo. Obviamente, estando ahí lo entendí todo. Pero la neta, yo dije, yo no quiero hacer las preguntas o tal. Porque en una de esas me trabo. Y no voy a saber cómo... Cómo arreglarla, ¿no? Y va a tener que alguien como hacer la pregunta por mí. Entonces dije, en una de esas a lo mejor me trabo. Entonces, güey, yo voy a hablar como normal. Pero que maybe lleven esto mejor. Uriel y Late. Que son como los que más, más fluido el idioma lo tienen. Pero real, pues... Ya, ya, ya... O sea, sí, sí, sí me la puedo rifar. He ido muchas veces a Estados Unidos solo. Y la verdad es que todo bien. O sea, la verdad es que... No, no hay mayor conflicto. Ah... Marco también sabe bastante inglés. Igual por la universidad. Marco creo que vivió en Estados Unidos un tiempo. Y vivió en Alemania o no sé. Vivió como en muchos lugares. Entonces también Marco sabe bastante inglés. Puccini, pues creo que lo entiende. Nunca lo he escuchado hablar, la verdad. Pero creo que sí, sí lo entiende igual. El Alexi sí no sabía nada, güey. Hacía el chile. Pero siento que eso lo hizo muy gracioso, güey. Porque hay un clip que me caga de risa, güey. Donde el Alexi se voltea con el Uriel y le dice... Eh, güey, ¿qué dijo? ¿Qué dijo, güey? Y la ETA me dio mucha risa, güey. ¡Ey, Enrique! Gracias por la subregalada para Lenis. Que ahí van los novios. Muchas felicidades. Y muchas gracias. Saludos para Neo Geo y más. Gracias a Nati. Muchas gracias. Pero cómo si es de Tijuana, güey. No todo el mundo en Tijuana sabe inglés. Pero es verdad que en Tijuana se hablan mucho inglés. Es verdad. Es verdad, es verdad. Deja ver el clip. A ver si está... Tengo una versión editada, güey. Tengo una versión que me editó el Joel justo de ese clip, güey. Justo la tengo aquí. ¿Cuál es? Creo que es esto. A ver, aquí está. Aquí está el clip. Aquí está el... Tengo el clip. ¿Suena? ¿Una? Tengo la pregunta. ¿Cuándo me preguntar? ¿Cuándo me preguntar? ¿Cuándo alguien? ¿Has hecho, Isla? No. ¿Iín un grupo de metal. No lo sé, he es. No sé, en realidad. Ahora, mi mayor a ser recurrente artista es en Isto Plumo o Young Miko. ¿Y un Miko? cuando estaba aquí la última vez hice una fotoshoot y el estilista me dijo yo, ¿quién es el siguiente? de México y él me dijo sí, yo, Mico y ella tenía como 15,000 followers le envié un mensaje pero ella nunca me respondió pero recuerdo como ver eso y me dijo oh, su música es genial y luego ella explotó yo pensé que te dijiste Mau, ¿por qué te ves tan blanco? pues porque estaba bien crudo, güey no mames, mi pa no mames, güey eso no soy yo o sea, si es mi cuerpo, güey pero mi alma no está ahí o sea, si es mi cuerpo, güey pero mi alma no está dentro de mi cuerpo, güey o sea, es mi cuerpo pudriéndose, güey güey, esta no es ese no es el clip, güey qué puta mamada, güey no, vamos a ponerle baby no money güey, lo compartí en TikTok pensé que era este, güey baby no money say mamu puta verga, güey no sé si alguien tiene el clip, güey si es el clip pero era más adelante sí, pero creo que esa parte no sale, güey qué puta madre, güey qué puta madre Mau, te ponías bien shy en directo güey, es que te digo que o sea, a mí me da mucha pena hablar en inglés o sea, sí lo puedo hacer por necesidad pero a mí me da mucha pena, güey o sea, a mí me da mucha pena hacerlo más como era un momento importante, güey y Uriel y Latte sabe bien yo dije, güey, la neta que mejor se la rifen Latte y Uriel porque a mí la neta sí me da mucha pena o sea, como que intentarlo y cagarle entonces mejor que lo haga quienes mejor sepan hablar yo de todas maneras estoy ahí y si entiendo todo y si puedo aportar algo pero no quiero ser el que no quiero ser yo el que el que lleve la conversación, güey porque real la voy a cagar, güey ¿qué dice? mejor hubieran puesto señor internet ¿qué nivel de inglés tienes, Mau? pues tío que cuando iba a la universidad para graduarte tienes que hacer un examen B2 y lo pasé y me dieron así que usted tiene un nivel B2 y lo pasé pero pues vives en Puebla y prácticamente nunca lo usas o sea, realmente nunca lo usas eh... saludos para Klingset MC muchas gracias gracias, gracias, gracias que hay de nuevo saludos para Nati saludos para C122 gracias, bienvenido muchas gracias bienvenido a nuestro culto saludos Ruben Russel gracias, bienvenido ¿cómo estás? a ver, ¿habla inglés? no, no me gusta saludos a Sebastián ¿qué hay de nuevo? eh... ¿recomiendas algún curso para inglés? no sé es que yo no tomé ningún curso ni nada o sea, yo llevaba clases en la uni o sea, era obligatorio cuando entras a la uni te obligan a tomar clases de inglés y si ya sabes inglés te obligan a tomar otro idioma eh... o puedes elegir no aprender inglés y aprender otro idioma que es lo que varios amigos hicieron pero yo dije que no pues yo mejor agarro inglés llevo clases de inglés bien y ya saco mi certificado y así pero pues luego realmente en la vida diaria es que no no lo eh... no lo usas mucho o sea, bueno bueno, menos yo no lo uso tanto ¿qué dice? el güey en Canadá se llamaba Efren ¡ah! sí sé quién es Carlos Efren se llama, güey yo iba con él yo iba con él pero no fue en la prepa en la universidad estaba en Vancouver sí sé quién es, güey sin mamadas sí sé quién es iba conmigo en la uni, güey andábamos momiando en la uni, güey sí, sí íbamos en la misma universidad su hermano también está ahí en Canadá eh... ¿qué dice? la neta aprendes inglés de mejor manera de forma autodidacta yo creo que hay para todos tipos, güey yo la neta siento que siento que ah... donde más aprendí inglés, güey fue jugando un chingo de veces el GTA, güey entonces siento que a veces hablo raro, güey o hay cosas que no que digo mal porque hay cosas que aprendí jugando GTA, güey o sea, me pasaba todos los putos días jugando GTA San Andreas, güey entonces siento que a veces hablo mal, güey o sea, como que quiero decir algo y lo digo como como que una parte súper formal como lo aprendí en las clases de inglés y luego otra parte como si fuera un pandillero de los ángeles o sea, como que siento que no la enlazo bien, güey ¿sabes? o sea, como que digo algo súper formal seguido de seguido de la segunda parte de la oración, güey de la manera más pandillera y asquerosa que puedes escuchar, güey y suena raro, güey entonces como que a mí sí me da como mucha cosita, güey y suena raro, güey